Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído Quizás recién Comprenderás que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo yo he sufrido Lejos de ti Solo penando yo he vivido Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser En Bañado Norte Tengo el racho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Taragüí Volverá a renacer El cariño que te di Si me dejas Me ausentaré bella morena Donde tal vez He de morir de tanta pena Recordarás el día aquel Que me juraba Que me juraba Cariño fiel Cariño siempre entre tus brazos Me estrechaba Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser En Bañado Norte Tengo el racho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Taragüí Volverá a renacer El cariño que te di Enni ¡Gracias! Tengo el racho que te ofrecí ¡Gracias! Gracias.